Esto lo quiero, ñaña, esta la quiero, esta me encanta, la quiero, la quiero, la quiero, por favor, por favor Pero, hermanita, no quieres escoger mejor una más económica, es que está muy cara, sigamos viendo más modelos No, ñaña, yo no quiero esta para mi emprendimiento, esta me gusta, y la puedes pagar en cuotas Por favor, ñaña, mira mi rodillo, cómprame la, por favor, por favor Es que, hermana, bien sabes que a mí no me gusta pagar a cuotas, me gusta dar todo de contado, así es mejor Hija, ¿qué es esta actitud? ¿Acaso no te das cuenta lo que tu hermana está haciendo? Mira, tiene que implorarte, hasta de rodillas se pone Cierto es que a ti te ha ido bien en la vida, pero por eso mismo es que yo pienso que tienes que apoyar a los demás también Muy en especial a tu familia, tu hermana es tu hermana Quiere para su emprendimiento, para que ella también logre poder progresar un poco más Está bien, te la voy a comprar Levántate, levántate corazón Ay, gracias, gracias ¡Qué emoción! Ay, gracias, mami No estoy tan segura de mi decisión, pero es mi hermana, y me toca confiar en ella de que va a pagar Y esa hermanita Hermonita, ay, yo te iba a decir que también necesito esta Es que sabes que es para mi emprendimiento, solo esto más, porfis Pero es que ya estamos llevando esa refrigeradora, hermana Pero esto también necesito, es fundamental para mi negocio, si no tengo esto, ¿cómo voy a hacer? Mija, no seas egoísta Apóyale a tu hermana, porfavor Está bien, nos vamos a llevar esto también, porfavor Muchas gracias, ñoña Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo le va, señorita? Vengo de parte de Almacenes Upano Donde usted sacó unos electrodomésticos Ya hace tres meses que no ha sido cancelado la cuota Así que yo vengo a entregarle la notificación para que usted se acerque a cancelar Y si no tiene para cancelar, nosotros podríamos venir y retirar los electrodomésticos Y solamente usted lo que haría es perder la cuota de entrada y nada más, no pasa nada más Espere, es decir que no han cancelado, ¿está segura que no han cancelado durante estos tres meses? No, solamente la vez que fueron al almacén y dieron la cuota de entrada y firmaron Solamente ahí no nos han acercado más a pagar Ni un solo mes entonces Ok, y si yo veré cómo lo arreglo, si no se preocupe yo me contacto con ustedes Mire, y si es que no quieren cancelar, nosotros podríamos retirar los electrodomésticos Pero si se rehúsan a entregar y a pagar la cuota, mire que de verdad su buro de crédito se va a ver muy afectado Y eso es lo que nosotros no queremos Sí, no se preocupe, yo veo cómo lo arreglo, muchas gracias Sí, por favor, que sea lo más pronto porque ya está muy atrasada, son ya tres meses Entiendo, listo, muchas gracias Ya, hasta luego ¿Y qué pasó, mija? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes estaban llamando? Era uno de los trabajadores de almacenes opano de donde sacó los electrodomésticos Me acabaron de decir que no ha pagado absolutamente ninguna cuota Es decir, que desde que la sacamos, que di la cuota inicial, no ha pagado absolutamente nada Ay, mija, no, no te creas esos cuentos, esos almacenes saben ser exageradísimos Ya los ni 15 días saben estar molestando Ay, papá, aquí dice tres meses, aquí lo dice todo, yo no creo que me estén mintiendo ¿Tres meses? Es el colmo No, no, no creo que sea tanto tiempo, en verdad Pero mira, tienes que tenerle paciencia, hombre, a tu hermana Ella apenas está comenzando el negocio ¿Qué va a hacer que inmediatamente tú ya te pongas en esa posición? Es que, papá, tú no te das cuenta de lo que a mí me afecta mi burocraticio Mija, dale tiempito a tu hermana, por Dios, ¿sí? Ella hasta que consiga la clientela y pueda tener un buen ingreso para poderte cancelar todas esas cuentas ¿Qué dicen? ¿Qué dice ese local que está atrasada? Aunque yo creo que no Ay, papá, ya deja de ser alcahuete Es el colmo que al menos un mes debió haber pagado su cuota Son tres meses Ay, yo sabía cómo era lo del y yo sabía Y yo solo le ayudé por ti Ay, yo tengo la culpa por esa ley No, yo quiero que te calmes, mi hijita Yo quiero que te tranquilices, mire Alcahuete no, de ninguna manera Al contrario, es que hay que apoyarle a tu hermana Mira, que ella recién está comenzando Hasta que consiga la clientela y todo Pero mira, yo voy a conversar con ella ahora mismo, ¿sí? Voy a retirar, voy a coger mis cositas Te agradezco de todo corazón que me hayas recibido aquí en tu casita Y yo me acerco a conversar con ella Mira, seguramente que ella ya tiene hasta el dinero ya juntado Y tú preocupándote adrede Y otra cosa, mira corazón Si es que mismo ella no te paga Tranquila, yo te pago Centavo por centavo Uno encima de otro Yo me encargo de pagarte ¿Sí, mi amor? Así que yo voy a conversar con Odalis Y tú quédate tranquila Que las cosas van a estar súper bien, mi amor, ¿ya? Chao, nos vemos Venga Es que, es que yo no me puedo quedar así Yo tengo que hablar con ella Yo tengo que hablar con ella Hola 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 Papá, ¿y la música? ¿Cómo vas? ¡Alice! ¡Oda, Alice! Uy, hermanita, ¿qué pasó? ¿Cómo así por aquí? Vine para hablar contigo ¿Y de qué? ¿Cómo así? Llegaron los señores del almacén ese de donde sacaste los electrodomésticos Y me acabaron de decir que no has pagado una sola cuota durante tres meses Ay, ñañita, es que yo me olvidé de contarte Esa refri que compré Pero salió malísima, malísima, malísima Así que, por eso yo no he ido a pagarla Pero si te salió malísima ¿Por qué no fuiste a la almacén a devolverla? ¿O a que te den la garantía que tienen? Ay, es que tú sabes Eso es puro papeleo Así que yo tengo un amigo que sabe arreglar refris Entonces yo le di a él que me la dé arreglando Y todavía no la tengo Es que yo no puedo creer que no me hayas pagado una sola cuota Ni si te es quedar mal Tú sabes que eso me afecta a mi burocraticio Ya sé, ñañita, pero no te preocupes Yo te voy a pagar, te voy a pagar todo Pero sí me tienes que ayudar ¿Y ahora en qué te tengo que ayudar? Es que me voy a sacar un préstamo Y solo necesito tu permita para que me garantices Y ya con eso, pues, pago la refri Y también sigo con mi emprendimiento ahí Porque como ya sin refri no pude seguir normalmente, así que... No, 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 Daris Yo no te pienso ayudar una vez más Si ya me hiciste es quedar mal No me imagino ahora con un crédito Ay, ñaña, tú sabes Yo te voy a pagar, porfa Eres mi ñañita Tienes que ayudarme Solo eso Y no te pido nada más Pero tú me tienes que dar tu palabra De que vas a pagar absolutamente todas las cuotas Y no me vas a quedar mal Verás que, hombre, que te quiero ayudar Está bien, te voy a firmar ese crédito Pero, pero, dame tu palabra Que vas a pagar absolutamente todo Sí, ñaña, tú sabes Yo te pago todo, todo Lo de la refri Yo me hago cargo del préstamo y todo Ya sabes, solo son, ¿qué? Cinco mil dolaritos Sí, ya sabes Cinco mil dólares Se paga volando Rapidísimo Bueno, ya Pero verás Está bien, ya Te voy a ayudar ¿Y qué es esa música que se escucha hasta acá? ¿Qué? No me digas que estás haciendo una fiesta No ¿Cómo crees? ¿Cómo voy a estar en fiestas? Yo puse música Porque, ya sabes Yo tengo mi aprendimiento Entonces Pongo música para llamar la atención de los clientes Y pues que ya se vengan acercando Ya sabes Con música Hago mis platos Cocino y todo Que voy a estar en fiestas Bueno, está bien, está bien Ya Mañana vengo a ayudarte a firmar ese crédito Que dice Pero por favor, de verdad Te lo ruego Paga todo Sí, 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 ñañita No te preocupes Todo, todo, todo Entonces yo mañana te llamo Te aviso A qué hora es para la firma Y ya Solo eso te pido La última vez que te ayudo O sea, yo ya me tengo que ir Toma Ya, gracias, ñañita Ya ¿Pero qué están haciendo? ¿Por qué se llevan mis cosas? ¿Quién los dejó entrar? Señorita, ¿cómo está? Buenos días Nosotros vendimos del parte del banco Usted tiene un atraso de cuatro meses en las cuotas No ha pagado Y le recuerdo que usted firmó un acta Donde decía que si se atrasaba Nosotros podíamos venir a embargarle sus bienes Ay, no puede ser Lo Daliso otra vez no pagó Ay, pero ¿Pero quién les dejó entrar? La empleada nos dejó pasar Y bueno, ya con esto y unas cositas más Ya estamos saldados con la deuda Vamos, compañero Ay, no puede ser ¿Ahora qué voy a hacer? Eso me pasa por estar confiando en lo Daliso otra vez Oye, mija, mija ¿Quiénes son esas personas? ¿Y por qué se están llevando todas las cosas? ¿Quieres saber lo que pasa, papá? Sí, ¿qué está pasando? Te diré lo que pasa Pasa que tu hija no ha pagado ni una sola cuota De lo que sacó los electrodomésticos el otro día Y tampoco ha pagado el crédito que yo le he servido de garante Van cuatro meses Y ahora me están sacando todas mis cosas Me están sacando todo ¿Tú crees que es justo? Por la irresponsabilidad de ella Pero corazón, mija, tienes que tenerle paciencia a tu hermana Mira que ella no está en una buena posición todavía Pero se está esforzando Pero se está esforzando Ay, ya, papá, por favor Deja de alcahuetearle todas las envergüencerías de mi hermana Por eso no ha logrado nada en su vida Ahora la que se perjudica soy yo Por quererla ayudar Y la ayudé por ti Ahora me están quitando absolutamente casi todo lo que yo tengo Con tanto sacrificio y esfuerzo que he logrado en mi vida Por la irresponsabilidad de ella Y ahora mi historial crediticio está por los suelos Pero, mija, yo te tengo la solución En la vida para todo hay solución, amor ¿Cuál? Paga tú Paga tú el crédito Y de esa forma no se te daña tu historial, tu buro de crédito Claro Así tan fácil, ¿no es cierto? Que pague yo ¿Y por qué, papá, mejor no me cumples lo que tú me dijiste? ¿Por qué no pagas tú las deudas de mi hermana que me estabas diciendo? A ver, ¿dónde está el dinero? Paga todo lo que ella debe Págame todas las deudas que ella me debe ¿Dónde está? ¡Págame! Pero, pero, mija ¿Cómo me vas a venir a cobrar a mí? Yo no tengo dinero Yo no tengo nada de dinero Yo soy tu papá Si yo te di la vida ¿Cómo se te ocurre estarme cobrando a mí? Te desconozco, hija Yo soy la que te desconoce No, no, ¿sabes qué? Te conozco perfectamente ¿Y sabes por qué? Por eso te dejo a mi mamá Por la irresponsabilidad Y por estar alcahueteando las envergüencerías de mi hermana Siempre ha hecho ella lo que se le da la gana Por eso no tiene nada en la vida No tiene ni siquiera una casa o algo en qué En qué meterse No, pero siempre A mí me toca aguantar estas cosas Por ser buena con ella y con ustedes Pero ya Voy a desaparecer de sus vidas Y no quiero Que nunca más Se comuniquen conmigo Ni que me busquen Ni para favores Ni para nada No quiero Quiero que desaparezcan de mi vida Y no me vuelvan a buscar Y ya Ya, papá, ya Vete de aquí Pero Me estás echando, hija Ay, papá Por favor, ya, ya vete Antes de que esto se vuelva más grande Está bien Ey, ey, ey ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que se vende? Esa es mi casa Mijita Espérame un momento Déjame decirte que esta también Era mi casa ¿Y sabes por qué digo era mi casa? Porque la acabo de vender ¿Y por qué hiciste eso? ¿Qué te pasa? Debido a tu irresponsabilidad Tu dejadez, tus descuidos Me obligaron No me dejaron otro camino más Que hacer esta acción No me quedó otra Que vender la casa ¿Y qué pretendes ahora entonces? Que me quede en la calle Exactamente Lo que pretendo es eso Para que tú comiences desde abajo Así también como comenzó tu hermana ¿Sí te has fijado en ella? Espera, espera, papá Déjame decirte que ella Ha tenido todo servido en bandeja de plata Todo lo que ella tiene ahora es porque Ha tenido buena suerte Es mejor suerte que yo Mentira, eso no tiene nada que ver con la suerte Lo que tu hermana ha hecho ha sido esforzarse Tener mucho coraje Sí, tener noche de desvelo Ella se sacrificó demasiado Y logró estar donde ella está ahora Y ella incluso fue la que te ha estado apoyando mucho más que yo incluso ¿Recuerdas aquella vez que te sirvió para que tú puedas tener unos electrodomésticos? Diciendo que tú vas a emprender Cuando los terminaste hasta vendiendo Fíjate lo que eres de irresponsable Para simular que pagabas esa deuda ¿Qué le dijiste también a tu hermana? Que te sirva de garante Y ella sí Te dio la firma Para una garantía también ¿Qué hiciste tú vuelta ahí? Te aprovechaste también Solamente viviendo de una vida desordenada Viviendo una vida Fácil Una vida de discoteca en discoteca De fiesta en fiesta Con unos disque amigos Solamente vi en ti Y he visto en ti Que te has aprovechado De esa oportunidad Es por eso Que no me quedó más remedio Que vender la casa Pero pa ¿Cómo vas a hacer eso? Sí Lo hago Ay pa Pa Y esas últimas palabras de mi padre Marcaron un antes y un después de mi vida Ahora Finalmente tengo un emprendimiento Con el cual puedo salir adelante Por mí misma No 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 No